El primer álbum de figuritas de Sailor Moon Y las íbamos a estar viendo todas juntitas a lo largo de las tardes de Magic Kids Ese canal donde ibas a encontrar muchos programas regionales, argentinos y animes Las primeras tandas de animes Lo que sí, este álbum de figuritas se encuentra en un estado bastante triste, bastante somnoliento Pero por suerte ha sobrevivido al paso del tiempo Vemos que esta es una edición de Navarrete distribuida en Argentina por Ultrafibus Y que lo ibas a encontrar en varios países de Latinoamérica Ahí arrancamos viendo algunas de las figuritas con la primera página Donde vemos que Serena se convierte en una Sailor Scout Vemos que la protagonista es una pibarda que no le va bien en el colegio No estudia para nada Siempre está siendo regañada por los profesores y por la vieja Hasta que se encuentra una gatita en la calle Y le quita un pequeño apósito que tiene en la cabeza Mostrándonos un lunar con forma de luna Mientras que en la tele y en las calles hay una superheroína Que está salvando las papas a las personas Pero no solamente hay superhéroes sino que también hay villanos Vamos a ver una maliciosa bruja que se quiere encargar De poseer los corazones de las jovencitas Pero para eso va a tener varios esbirros detrás de ellas Vamos a ver que nos encontramos entonces Que Serena está en el colegio Acá mira una imagen completita de ella con algunas flores Y esto es muy gracioso porque en la calle se choca con un pibardo más alto Más grande Que la boludea por reprobar en clases directamente Entonces ya no se llevan bien de una Pero este tipo de encuentro o desencuentro Terminará definiendo su relación futura Hasta que cuando llega a su casa La vieja también se entera de que le va mal en clases Y la gata le empieza a hablar La gata le dice Hola, vos te vas a transformar en una Sailor Scout Es como una especie de Power Ranger o un Super Sentai con poderes ¿Por qué? ¿Por qué venís? ¿Venís de la luna? No ¿Venís de un reino? No Pero ha sido elegida para salvar a la princesa lunar Mientras tanto vamos a ver que hay una vieja La vieja de su amiga Que vende billutería ahí Bien estrafalario billutería Bien del once pero bien malardo Que controla todas las que lo compran Entonces Serena va ahí a pelear contra ella En su primer combate como super heroína Y la vieja se transforma en una vieja bruja enorme Terrible Empieza a volar Empieza a exorcizarse a sí misma Y Sailor empieza a tirar sus primeros ataques Después en el capítulo de El terror de la luna Coco Se llamaba Vamos a ver que ella se dedica a Juntar manguitas Sigue estudiando Más que estudiar Ella pierde el tiempo viendo la tele Mientras que la pequeña gatita luna Ven las noticias que hay más joda Hay más crimen en las calles Ahí vemos como está ya Con su trajecito de Sailor Scout Pero una de las amigas Amy La piba más inteligente del curso La va a ayudar a nuestra Serena En clases de cómo cocinar chocolates De cómo limpiar el aula Pero Serena prefiere irse a los arcades Y jugar jueguitos Con el pibardo más lindo del lugar Mientras que la otra Amy Sigue estudiando y estudiando Para poder Para poder sorprender a sus viejos Para seguir su legado Ahí de estudioso O hay algo más Pero Amy no tiene confianza En sí misma A pesar de ser muy buena alumna Vamos a ver como una de las profesores Se transforma en otro demonio Oscurete Bien rojete Que la quiere transformar A través de la pantalla De la computadora Ahí ve que tiene El símbolo de Era Bueno no me acuerdo De Mercurio Me parece que era el símbolo de Mercurio Y la va a sacrificar De un hachazo Ya que sabe que se va a transformar Entonces Luna le da ahí La pipeta especial Para que se transforme En una Sailor Scout Que tira bombuchas de agua Y como ustedes saben A los demonios no les gusta bañarse Así que así Esas bombuchas de agua Le empiezan a explotar con de todo Y Serena se da cuenta De que su nueva amiga La super inteligente Ahora también es su compañera En el combate contra el mal Y ahora en el capítulo Del autobús fantástico Si no el programa de Magic Kids Vamos a conocer a Sailor Mars La Sailor Marte Que es una piba Bueno Es una pibarda Es una meco Es una meco mejor dicho Es una pibarda Que trabaja en un santuario Que le rinde culto A los 1500 Shokai Watch De Japón Pero que es muy seria Y no se lleva bien Con las otras pibas A pesar de eso A pesar de su rudeza Y todo Lo demás Quiere tener amigas Y quiere ser femenina Y tener novia Y todo eso Se va a desarrollar más adelante Pero mientras tanto Vamos a ver que Sailor Serena Y Sailor Amy Están ahí Porque sienten la presencia De un ser maligno Hay una leyenda De un autobús Que hace desaparecer A todos sus pasajeros Diciéndoles Che Esto cuesta 700 pesos El boleto Y cuando no le podes pagar Desapareces completamente Ahí vemos Una imagen completa De Sailor Mars Entonces ellas Que se metieron De infiltradas En este autobús Van a terminar Peleando contra los espíritus Oscuros Que manejan Este negocio turbio Entre ellas Obviamente Hay un rubio menemista Entonces ahí Vamos a ver Que el amico La monjita Empieza a despertar Sus poderes Mientras que Están flotando En el aire Si Es eso Al final Los choferes De micro Turbios Eran unos packs Eran unos rockeros De pelo rojo Y cuando le tiran Ahí una soga Se la terminan Desapareciendo Pero Sailor Mars Va a activar Sus poderes Porque no solamente Tiene los poderes De Sailor Scout Que tira fuego Sino que también Tira a ella Por sí misma Unas Unas Son como Unos Unos papeles Ahí medio malditos Tirando Maldiciones Ahí de monja Terrible Pero en el autobús Va a aparecer El misterioso Tuxido Más Un pibe Que utiliza Tuxido Que utiliza Máscara Que tiene Galera Pero que Oculta su identidad Y solamente Les ayuda Un poco Con un pequeño Consejo Al final De cada uno De los episodios De cada uno De los capítulos Esto Como que le gusta Un poco A Serena Mirá lo que son Las figuritas A todo color Las brillantes especiales Que aparecían En el medio Del álbum Bueno a Serena Le gusta mucho Esto de Tuxido Maps No sabe su verdadera Identidad Pero medio Que es el chabón El chabón Que ya se la chocó Antes Y con la cual Se llevan Realmente Van en la vida Real Mirá lo que Sailor Júpiter Nuestra favorita Tremendísima Es la más ruda Pero es la más alta Ya vamos a ver Cómo es su personalidad Y después tenemos A Yedith Y al resto De los chabonardos Que trabajan Para la bruja Claro que sí A ver Ahí lo tenemos A Saizite Saizite Que tiraba fuegos Bueno cada uno Tenía una habilidad Especial Cada uno Era más Busbando Que el otro Era más Más Qué te puedo decir Hermoso Como le gustaría A las chicas Que les encanta El VL Ahí tenemos A Luna Y Artemis Que Artemis Trabaja para La otra Sailor Que todavía faltan Presentar en este álbum Mientras tanto Luna está siendo Ahí apapachada Con ropita rara Y unos chabonardos Se quieren propasar Con la pequeña Serena Ahí vemos A los chabones Del Street Fighter Quiriendo Le mostrarles Un poquito De su street Hasta que aparece La Sailor Júpiter A cagarlos A bifes A cagarlos A palos Pero la bruja Veril Ya está llamando A otro De sus chabonardos Para que peleen Contra esta y las demás Para que no despierten El resto de las Sailor Scouts Vamos a ver Que al final Se reúnen las 4 Y dicen Che te presento A mi nueva amiga Es la mina más ruda Que podés conocer Tremendísima Tremendísima Claro que sí Es una piba alta Es una piba Bastante sensible Pero que a los demás Chaboncitos No les gusta Porque es alta Una cosa muy japonesa Porque acá decimos Wow Mirá que alta Que está esa chica Y decimos Oh es genial Pero ven que a ellos Le gustan unos pibardos Que pierden el tiempo Jugando gachas Y mirá como está De embobada Le está viendo su canal Solamente porque Utiliza máquinas de garras Le encantan los chabones Que gastan en gallapones Pero cuando estos Van a atacarlos A estos pibes Paf Ella puño limpio Pelea contra Los súbditos de la bruja Y así logra rescatar A Yoni El experto en gallapones Pero Yoni Se siente mal Porque no pudo sacar Ese gallapón Y porque le salgó La vida a una piba Lo cual a eso Le molesta mucho Pero tiene una cita Bien vagal El chabón ahí Se toma un café Solo para él No le da bola a ella Hasta que aparece Uno de los esbirros De Beryl Para atacar los conditos Y ella dice Pará pibe No ves que esta es mi única cita En el año Y empiezan los combates Violentos Mirá Sale explotando todo Luna sale explotando Y no las levanta Si es la She-Hulk Ella Con su propia fuerza Las hace bolsa Todos No Tremendísima Pero Luna dice No pará Te vas a lastimar las uñas Transformate en una Sailor Scouts Y es así como se transforma En Sailor Júpiter Mientras que Mientras que Vemos que Serena También tiene que hacerse más fuerte Le sigue tirando onda Al dueño Va Al que trabaja en los arcades Y al final Ambas terminan embobadas Jugando a los arcades juntitas Volviéndose buenas amigas Al no levantarse Pibardos En el siguiente capítulo Aparece Venus Claro que si La Sailor Júpiter Que ya estaba La Sailor Venus Que ya estaba Siendo heroína Desde antes de Serena Eso ya lo habían visto Lo podríamos haber visto En el manga de Sailor B Que hicimos un par de videos Acá en el canal Pero está bastante bueno Porque es una precuela directa Pero en este episodio Ojo que no pasa solo eso Sino que aparece Serena Como la Sailor Scout De forma malvada Salvando el día Tomándose todo el riesgo Pero provocando los accidentes Entonces la verdadera Serena Dice No, no, no Yo soy Sailor Moon Yo soy la verdadera Sailor Moon Chata Puffy Y la policía decía ¿Qué? Y ella decía No, no, no Yo no soy Sailor Moon Pero bueno Entonces ahí vemos Que Sailor Moon Si logra escucharla Logra escuchar Que su compañera de clases Es la verdadera heroína ¿Y qué harán los demás? Vamos a ver Si están tramando Una emboscada Entre todos Van a atacarlos Ahí tenemos a Malakit Y ahí tenemos Una imagen de todas juntitas Sorprendidas En la página del álbum Pero dicen No ¿Dónde están los pibes? Estos capaces de dar una trampa Estamos en un muelle En unas escenas Medio raras Y turbias De los animes Y encima está todo oscuro Y salen rayos Puede ser una trampa Pero aparece Tuxedo más Y aparece la serena trucha Y empiezan los combates Finales De esta temporada Lo atacan con cristales La bruja Verila Ahí está mandoneando Para que lo ataque Definitivamente Pero Tuxedo más Le sigue tirando Rosas voladoras Hasta que aparece Sailor V A utilizar todos sus poderes Claro que sí Para ayudarlo A Tuxedo más Y ahora Los esbirros Están juntitos Peleando ya no Individualmente Sino en grupos Y Luna dice Ah no Que bizarro este pibe Y cuando están las cuatro juntas Contra estos dos ¿Quién va a terminar ganando? ¿Quién va a terminar triunfando? Y aparece Artemis El gatito de Sailor V Para ayudarle Acá entonces No me acuerdo bien Si en el anime Se terminaban Agrupando directamente O si faltaba que pasara algo Pero entonces Sailor V Y las demás En este álbum Por lo menos Terminan reuniéndose Para hacer las Sailor Scouts Para ayudar a Sailor Moon Para poder proteger A la princesa lunar Que bueno Al final De esta parte De este arco Te termina arreglando Quien es la verdadera Princesa lunar Y todo esto Y más Lo podíamos ver En este primer álbum Entonces De figuritas Que se distribuía En Argentina Por la editorial Na 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 Ultra Fuse Era Ultra Fuse Claro que si Nos llegamos a completar El álbum Lamentablemente Como la mayoría De los álbumes De nuestra infancia Y muchos de ellos Terminaron perdiéndose En el tiempo Y por eso Queríamos compartir Este con ustedes Que tenía varias Holográficas Varias geniales Esperamos que te haya divertido Entretenido Y nos vemos en la próxima Derechito al vicio Siempre ¡Suscríbete al vicio!